¡Mucho! Hemos estado hablando de ese posible nuevo The Legend of Zelda, un título que se está cuajando, que se está haciendo, pero del que no sabemos prácticamente nada. Oficialmente no se sabe absolutamente nada, todo lo que se sabe es a través de rumores, de entrevistas, de cosas que les hemos podido ir sacando a los responsables del título. Y en esta ocasión el productor de ese nuevo The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha estado hablando de los próximos juegos de la serie en sus diferentes intervenciones con la prensa. Ojo, porque en lo que respecta al próximo Zelda para Wii U, el que, bueno, yo creo que es del que todos queremos saber cosas, pues el productor está pensando en si incluir algún tipo de modo multijugador para el juego. Ojo a lo que ha dicho. A decir verdad, el multijugador ha sido un gran problema, algo que me ha perseguido durante mucho tiempo. Cuando lanzamos Forest Wars tuvimos una idea, pero no creo que llegara a ofrecer muchas sorpresas al jugador. Todavía creo que hay un Link, y que solo Link funciona muy bien en Zelda, pero hay otras formas de incorporar experiencias multijugador. Por tanto, mucha atención porque tienen esa idea, tienen esa intención de incluir algo, algo acerca del modo multijugador para el nuevo The Legend of Zelda. ¿Qué os parecería a vosotros y cómo implementaríais vosotros un modo multijugador en un The Legend of Zelda? ¿Quizá estemos ante el nacimiento de nuevos personajes importantes en la saga? ¿Nuevos personajes controlables? Lo que está claro es que el tiempo lo dirá todo, vamos a estar muy atentos a nuevas noticias, nuevas informaciones acerca de este nuevo The Legend of Zelda. ¡Suscríbete al canal!